Muy buenos días exploradores del universo, mi nombre es Mario González y estamos aquí en tu serie de Universe Sandbox 2 Con una excelente noticia para toda la gente que me está viendo en este momento, bueno no me está viendo, me está escuchando Me acabo de contactar con la desarrolladora de Giant Army que son los creadores de este simulador que es Universe Sandbox 2 Les enseñé los videos, les dije lo que estaba haciendo y pues amablemente nos proporcionaron la nueva versión, la nueva alfa Y estoy muy contento porque recibí una gran noticia de un gran apoyo por parte de la gente de Giant Army Y no no más de ellos, también quiero aprovechar también que tenemos apoyo de Paradox Interactive Que están muy interesados que un servidor siendo mexicano pues esté haciendo ese tipo de gameplays Entonces mando un saludo a Giant Army y a Paradox Interactive, bueno a Paradox lo voy a saludar en otro video Pero para que estén enterados chavos que esto va fuerte, entonces ya tenemos el juego actualizado Ya lo tenemos a todo lo que da y pues vamos a esta pequeña serie que es pues el sistema solar con suscriptores Ya este es el tercero, déjenme nomás decirles que he estado agregando algunos, algunos este, algunos planetas Y pues déjenme decirles que se está poniendo la cosa muy interesante Estamos viendo, déjenme le quito la pausa Estamos viendo que pues algunos planetas están interactuando, ¿no? Están interactuando con otros Ya vimos por ahí que Makemake tuvo un encuentro, un choque con otro planeta y se formaron unos asteroides Y no teníamos contemplado eso Pero para que vean pues cómo va, cómo va esta situación Tenemos nuevos planetas, tenemos nuevos integrantes En los cuales pues se los voy a presentar Para que ustedes lo conozcan Y pues la mayoría son suscriptores Así como tú que estás viendo este video Pues quiso tener un planeta como nosotros Y pues sí estoy viendo aquí ya como que La simulación se está haciendo un poquito pesada Pero bueno pues empezamos con nuestro general Ahora sí que pues le mando un saludo a Franco Games Que pues nos pidió una estrella Pero le dije, oye, ¿sabes qué? No vamos a batallar, vamos a ponerlo como en el centro Y con algo bien extraño Que es como que unos anillos acá bien, bien chulos Entonces este, Franco Games Franco Games está pues orbitando a todos los planetas Si Franco Games llegase a morir Y esto sí se los digo a todos Pues va a ser el acabose de todo el sistema solar Como podemos ver Esta, esta Paneque Que lo puse bien Que lo puse bien Porque estaban diciendo que puse otra palabra Pero no, lo puse bien Está Paneque de este lado Está Fisitampi también Déjenme nomás Cierro la ventana Esta, esta Paneque Esta Makemake Que de hecho Makemake Tuvo un choque con uno de los planetas No recuerdo cuál Pero pues ahí este Hay fragmentos de Makemake Ahí les digo Si ven por ahí un pedazo de Makemake Pues es Es por culpa de De Hobbes creo Pero Hobbes es el Es el planeta más padre Porque tiene como 10 estrellas Entonces ya se imaginarán Toda la estela Que envía Aquí está Sebas Que tiene la misma La misma obrita Que Danny DL22 ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos a Helen M6 Tenemos a Israel Que está por ahí Tenemos a Torio Aquí está Torio Más para acá está Inferno Es uno de los lugares más Pero más calientes Está Costa A16 Está Homi Un saludo para Homi Está de este lado Kanekic también Tenemos a Congelado también A Master Hydra Que trae una órbita bien extraña Aquí traen algo entre Congelado Master Hydra Y Madafaka Tenemos a Daniela Ebe Y sus 10 estrellas 10 satélites Está aquí Chonizo HD También Más alejado también Quien podríamos ver Está aquí Que es nuevo Es un nuevo integrante Que es Estivantula Tenemos a Ghost Tenemos a Dranchi También A Javier Grado Tenemos a Barrapán Que trae una super órbita Barrapán No me imagino cuánto se tardará en dar la vuelta Tenemos a A Dijiles A Matu También Vamos a alejarnos Tengo a Cheque 2016 Tengo a El Paraíso también Están muy alejados Tengo a Este Que también es nuevo Que es Ice Quack Y chavos Déjenme presentarles A nuestra Primera estrella De nuestro sistema solar Nemesis Que es un suscriptor Que dijo A mi no me des un planeta Yo quiero tener una estrella Entonces Tenemos la primera estrella De nuestro Nuestra Galaxia Como podemos ver Está muy alejada Lo tuve que poner muy alejada Porque si no Pues Se va Se va Va a quemar a todos A todos los Los planetas ¿No? Pero pues ahí está Nemesis Nemesis se está cuidando Que Cualquier Asteróide Cualquier cosa que pase por ahí Pues él Lo va a traer Entonces miren nada más La distancia Que tiene Nemesis De Nuestro Ermex Galaxy Y aquí están todos Aquí están todos Vamos a Acercarnos Y aquí están todos Estoy viendo que Pues Un poquito Eh Medio Ha ganado Porque si son Son demasiados planetas Voy a A subirle un poquito La velocidad Porque ahí van ¿No? No No se están Moviendo mucho Lo que estoy Notando Que si Bueno No se están Moviendo mucho Espero que no No esté muy Muy Pues arranado El La simulación Porque si son Si son muchos Planetas Vamos a ver A este Chornizo Adelantar 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 Bueno Estamos viendo La forma De De poder Pues que se muevan Pero pues ahí está Ahí está nuestro Nuestro Sistema planetario Como podrán ver Hay nuevos Integrantes Más adelante Vamos a Hablar sobre Y esto es muy importante Sobre el noveno planeta Que es un Descubrimiento Que viene aquí Viene aquí En En lo que es Universe Unbox 2 No sin antes Recordarles Que se suscriban Acuérdense Que el próximo Lunes Va a empezar Un Nuevo Orden En cuanto a lo que es La subida De los videos Para que estén Al pendiente Y pues Vean Cada cuando Vamos a subir Esta serie Cada cuando Vamos a poner La serie Que te gusta Y bueno Pues mi nombre Es Mario González Esto es Universe Sandbox 2 La serie Con los suscriptores Les adelanto Para la gente Que Que le gustó Esto Que estoy implementando Voy a Abrir una nueva serie Que es De City Skylines Entonces Para que estén Al pendiente Y ahí En esa En esa serie De City Skylines También vamos a Personalizar A los habitantes Entonces Tú puedes Tú puedes Vivir ahí Con nosotros O sea Yo voy a ser El alcalde Entonces Tú puedes Puedes Poner Tu nombre Entonces Va a estar bien Padre Que cuando estemos Ahí construyendo Cosas Y vemos a un Habitante Le seleccionamos Y va a salir Tu nombre Somos 749 Y podemos Ser todos Pero si Eso es muy Importante Que cuando salga Ese video En la caja De comentarios Pues ahí Pidas Tu 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 nombre Tu personaje Eso es muy Importante También Que le den Like Que se Suscriban Para la gente Que no No sea suscrito Y lo compartan ¿Sí? Mi nombre es Mario González Esto es Hermes Games Y nos vemos En la próxima